bueno la que tal amigos de youtube hoy estamos aquí con frida y con popeye son los dos ejemplares adultos que tengo de ara cloróptera son pareja como ya sabréis algunos y bueno para que veáis más o menos cómo es el sistema anti ruido que yo tengo aquí instalado y que estamos poniendo en marcha ahora para controlar eso los ruidos de estos grandes loros pues os voy a hacer este vídeo para que lo veáis como veis esto es una voladera bastante grande tiene seis metros de largo por unos tres de ancho por unos dos y medio de alta y bueno vamos a ver cómo esto funciona es básicamente un aparato que cuenta con una electrovárvula y una centralita que lo que hace es que controla el ruido a través de aspersión aspersión que sale por estos dos puntos de salida de agua o de aspersión como digo son básicamente dos periquitos esto es un difusor un poquito más liviano porque éste lo tengo aquí puesto para la zona donde están los comederos y todo eso para que no llegue hasta ahí hasta justamente el extremo que es donde comen ellos por lo tanto la comida no se no se moja y el otro es rotatorio y es un poquito más agresivo para que abarque toda esta zona que es donde ellos más o menos suelen estar entonces bueno vamos a hacer una prueba con este palo bueno es un palo un cepillo un cepillo para que veáis la sensibilidad que esto tiene pero antes creo que rita os va a decir hola dile hola hola hoy va a decir hola bueno para que veáis todos como esto funciona y la sensibilidad que esto tiene vamos a hacer una prueba veis primero pita porque para eso tiene un micrófono y después sí el ruido se sigue produciendo entonces ya cuando esto lo mojaría veis ellos aquí saben que este es el único sitio donde no se mojarían por eso están ahora mismo aquí encima de la puerta si no no podrían estar ahí bueno como veis esto no es un castigo en sí primero les avisa de que si siguen haciendo ruido pues se mojarían ahí tenéis el micrófono que haría esa función vale eso también lo trae el aparato bueno el aparato como se conecta pues lo primero que necesitáis es una toma de agua como veis aquí que salga el agua a través de esta tubería hacia un extremo y hacia el otro de la electrovárvula vale y después la electrovárvula también tiene que ir conectada a estos puntos de difusión como veis aquí veis esto hay que protegerlo muy bien porque ya sabréis que estos animales se lo cargan todo entonces pues ahí veis el rotatorio vamos a hacer otra vez otra prueba si queréis para que veáis cómo esto funciona para que veáis también el rotatorio vamos a hacer la prueba a ver veis primero pita y si los ruidos se siguen produciendo veis ya es cuando esto lo moja os voy a enseñar el sistema el sistema básicamente como veis aquí cuenta con dos partes lo que es la centralita que tiene esos botoncitos con los cuales se pueden regular hasta la intensidad del ruido que nosotros queremos suprimir así como el tiempo de la expresión que queremos que dure el mojado de los animales o eso la expresión del agua y también la electrovárvula electrovárvula como veis aquí es el componente fundamental que tiene esto que es lo que abre o no abre y deja o no deja pasar el agua entonces pues eso eso era todo lo que yo quería enseñaros es básicamente eso aquí tenéis el micrófono que como veis yo lo tengo aquí protegido de una forma muy rudimentaria hasta la cajeta está exterior donde está también protegida lo que es la parte electrónica esto está ahora mismo puesto así de rudimentario porque esto lleva puesto tres meses y en tres meses ya hemos notado grandes cambios y poco más amigos espero que os haya gustado si hay alguien que está interesado pues se puede poner en contacto conmigo a través del 6 6 2 1 2 3 2 1 7 repito 6 6 2 1 2 3 2 1 7 y yo pues estaré encontrado de asesorarle sin ningún compromiso muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y hasta la próxima un saludo a todos